Estamos con el titular del INV acá en la provincia de Mendoza, Martín Nojosa, para hacer un balance de lo que tiene que ver con el vino argentino. En un contexto en Mendoza donde ha sufrido todo esto que tuvo que ver con las heladas, la ayuda finalmente que se pidió a la Nación y demás. Hoy en día, en la comparación con el año anterior y la situación puntual de Mendoza, ¿cuál es el análisis que se hace? Bueno, tenemos los datos del mes de octubre, preliminares, pero las noticias son buenas porque seguimos con una tendencia de crecimiento. Aproximadamente tenemos un acumulado anual de casi dos puntos y medio de crecimiento respecto del año anterior. Lo notable es que respecto a otras bebidas, el vino no solamente se ha mantenido en consumo, sino que ha aumentado un poquito. Recordemos que el mercado interno argentino de vinos es sumamente importante. de cada cuatro botellas que vendemos, tres se venden en el mercado interno argentino. El hecho de que un mercado interno tan fuerte siga creciendo es un tema para valorar, para de alguna manera festejar dentro de todas estas situaciones complejas como las heladas, que el vino siga creciendo es importante y esto es obviamente un muy buen trabajo del sector privado, un muy buen trabajo de las bodegas y también un muy buen trabajo de vinculación entre lo público y lo privado. La vitrinicultura lo hace muy bien, trabajar sector público y sector privado y esos trabajos terminan en el cumplimiento de los objetivos. Y los objetivos son vender más, son crecer en el mercado interno y por suerte en estos primeros 10 meses del año analizado, respecto de los 10 meses del año anterior, hemos tenido un crecimiento leve, pero hemos tenido un crecimiento. Hoy justamente en el Congreso Nacional, diputados, va a tratar este proyecto de alcohol cero al volante, que implica y ha implicado por lo menos por parte de todo el sector empresarial, privado y bueno, también una parte del sector estatal, una oposición a este proyecto. ¿Cómo cree que, lo que cree que se va a pasar es que finalmente se va a aprobar? Lo mismo pasará en el Senado y usted qué opina sobre esta situación, cómo puede afectar la industria del vino? Yo como productor, como parte del sector, obviamente me hubiera gustado o me gustaría tener algún grado de tolerancia, pero creo que lo más importante no pasa por cómo se mide, si es cero, si es 0,5, creo que pasa más por los controles, uno puede mover las variables, llevarlas a cero, mantenerlas en 0,5, ahora si no hay controles, es muy difícil evitar todo este tipo de accidentes. Y también es difícil mantener la objetividad, porque si de un lado uno pone la salud y los accidentes, y del otro lado el sector, obviamente que todos estamos por mejorar la salud, porque no hayan accidentes, y es difícil ser objetivo en este sentido. Esperemos que la medida no afecte mucho al sector, no tenemos mediciones, es muy difícil inferir si va a afectar mucho o no, algo va a afectar seguramente, pero esperemos que no sea grave, y que bueno, que obviamente surjan los resultados. Insisto, si no hay controles, las variables no van a hacer que los resultados cambien. ¿Qué va a pasar con el vino a futuro, pensando la proyección a nivel internacional y también cambios en el mercado interno? Bueno, lo primero, seguramente vamos a tener una cosecha que va a estar afectada por las heladas. Entonces... ¿Cuánto va a estar afectado? Aún no hay datos, los datos los tiene que proporcionar el gobierno de la provincia a través de contingencias climáticas, estamos esperando los datos para tener una evaluación real de cuán grave es el daño, y a partir de ahí seguramente el mercado de vinos va a estar de alguna manera recalentado por los precios, dado que si la cosecha es baja, bueno, es normal que los precios se muevan. O sea que va a subir el precio. Es probable, si los datos que la provincia en los próximos días debería tener y la afectación de las heladas es grande, seguramente los precios van a moverse. Muchas gracias. De nada. Bueno, es toda la información que tenemos, ahora vamos a ver qué pasa en las próximas horas si finalmente tiene esta aprobación en diputados en el Congreso Nacional este proyecto que afectaría la industria de la provincia de Mendoza. Hoy un día claro.